Mejorar la oferta de titulaciones y hacerlo en un doble sentido. Por un lado, aumentando la calidad docente de las que ya existen y por otro, ampliando la capacidad para hacer nuevas propuestas formativas. Estos son los objetivos del documento de bases para la armonización del mapa de titulaciones de la Universidad de Salamanca, un documento que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno. Con esto se ordena en qué modo la Universidad de Salamanca va a armonizar en el futuro sus propuestas de títulos de grado, de máster y de doctorado y va a ir cumpliendo líneas de actuación que estarán luego recogidas más adelante en el plan estratégico de la Universidad. En este Consejo de Gobierno también se aprobó realizar un homenaje al expresidente del Gobierno de España, el abulense y exaluzno de la Universidad de Salamanca, Adolfo Suárez González. Será un sencillo acto al que está previsto que acudan personalidades que tuvieron un papel relevante en el periodo de la transición a la democracia en España. El homenaje consistirá en que se pondrá una inscripción en el edificio histórico de la Universidad que recordará simplemente su nombre, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno de tal fecha a tal fecha, alumno de la Universidad de Salamanca, y se acompañará con el lema La concordia fue posible, que fue un lema que él ha reconocido un poco como base de su pensamiento y que fue también el título del único libro que escribió. De este Consejo de Gobierno también salió adelante el plan de jubilaciones voluntarias anticipadas del PDI funcionario para el año 2011, una medida que afectará únicamente a profesores mayores de 65 años. Nosotros esperamos que de esta manera podamos cumplir uno de los objetivos fundamentales de la Universidad en Política de Plantillas como es el rejuvenecimiento de la plantilla. Esperamos que de esta forma, pues algunos profesores que lo deseen, se jubilen y ello nos permita, pues, como digo, incorporar a profesores jóvenes y incorporar a más ayudantes o ya introductores. Es un plan que, afortunadamente, se autofinancia, no tiene ningún inconveniente en este sentido. La Universidad también ha decidido colaborar con el Ayuntamiento de Salamanca a través de un convenio para ampliar las bases para aparcabicicletas. Lo hará dentro del sistema de préstamo del programa Sala en Bici, ya puesto en marcha en los campos Unamuno, Ciencias y Claretianos. Con este acuerdo habrá aproximadamente un 32% de los puestos de aparcabicis existentes en los campus universitarios. Campus Unamuno, en el campus de Ciencias, aquí cercano, y en Claretianos. El convenio permitirá, además, al Ayuntamiento hacer una solicitud de subvención con cargo a los fondos FEDER que puede suponer la financiación de una gran parte del coste de este proyecto de ampliación.